¿Qué onda bandas de Star Wars Key Collector? Les damos la bienvenida a un video más semanal Espero que se encuentren muy bien Oigan, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? He estado viendo, pues bueno, muchos videos, he estado viendo fotografías, he estado viendo entrevistas Sí, referentes al mundo del coleccionismo y de Star Wars Y pues bueno, en los siguientes minutos, un punto de opinión de su amigo Rob Pues obviamente haciéndolo con mucho respeto para todos los coleccionistas y toda la gente que le gusta Star Wars Pero la neta, ¿qué nos pasa banda? Creo que no tenemos llenadera Y pues bueno, esa es la opinión que voy a emitir en los siguientes minutos Si te gusta, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, déjame en tus comentarios A ver qué te parece este punto de vista Ahorita nos vemos amigos Banda, como les comentaba ahorita, pues recordemos La franquicia de Star Wars empieza en 1977 Tres años después, sale la siguiente película Tres años después, ya para el 83 Vuelve a salir la película de Star Wars Y pues bueno, ¿qué pasaba en esa época? Y me estoy yendo muy muy rápido, no quiero hacer un video muy extenso ¿Qué había en ese momento de mercancía? ¿Qué había en ese momento de cosas de, pues bueno, que le gustaran mucho a los fans de Star Wars? Solo las películas Y pues bueno, recordemos que para 1977 Incluso no había mercancía Dieron cupones en los cuales, pues recuerden Les mandaban, pues estos coleccionables para la Navidad O para el siguiente año Porque no había Entonces, conforme fue pasando el éxito de Star Wars en los siguientes años Fueron sacando más productos que a todo mundo nos gustan Que ahorita le llamamos Pues colecciones vintage o colecciones retro Sin embargo, la gente se tenía que esperar Tenía que esperar estos años Para poder gozar de algún tipo de mercancía O algún tipo de anuncio nuevo en televisión Y pues bueno, no recordemos el contrario Que pues tenían que pasar tres años para poder esperar estas películas Posteriormente viene lo que le llamamos La Edad Obscura de Star Wars Pues bueno, algunos programas especiales Se dieron en el transcurso de estos años Y posiblemente para el año 1999 Si mal no recuerdo Los años 2000 Pues bueno, viene episodio número uno Ya con la nueva franquicia nuevamente De George Lucas renovando Star Wars Y pues bueno, vuelve a ser un boom constante De mercancía Muy, muy esperada por todos los fans Y de ahí se vienen muchísimas, muchísimas series de coleccionables ¿Qué pasa durante esta época de películas? Pues viene un boom Hubo muchos fracasos incluso en las series de Star Wars Hablo de coleccionables Empezó a haber mucha publicidad en película Creo que también fue el boom del merchandising Como le llaman O de la publicidad en Estados Unidos Así que les ayudó mucho a Star Wars Para que pudieran obviamente sacar publicidad Pudieran sacar anuncios nuevos Y darle a, pues es bueno A esta oleada de coleccionistas Lo que ellos querían Y ahí se está formando nuevamente Lo que nosotros juramos destruir Posteriormente, pues bueno Se da la apertura de las nuevas películas De la nueva franquicia De estas que no queremos recordar nadie Por ahí del 2015, 2017, 2019 Me parece Con algunos, algunas películas nuevas Como Rogue One Como Han Solo Y muchos programas Y también se da Por supuesto en años anteriores La compra de Disney Perdónenme si no estoy siendo tan riguroso Con el orden cronológico de Star Wars Pero el punto al que voy Es que durante mucho tiempo Creo que los fans Tuvimos muchos años Para poder tener experiencias Sobre los coleccionales de Star Wars Ver un capítulo Ver una película tras otra Y pues bueno ¿Qué pasa? Después de que Disney Compra esta franquicia Pues nos empieza a dar Mucho consumismo Mucho consumismo de Star Wars Muchas cosas visuales Mucho arte Muchas películas Tratando de satisfacer La demanda de los coleccionistas Sin embargo Ahí es el pero Considero que Pues ahora no tenemos llenadera Ahora no tenemos llenadera Para nada Lo que he podido ver Lo que he podido constatar Lo que he podido comprobar Porque también me incluyo Es que Constantemente nos están bombardeando De esta publicidad De estas películas De Star Wars De todas estas series De comerciales De juguetes De series Y pues bueno Parece que nunca tenemos llenadera Amigos Y eso creo que Hasta cierto punto Está un poco mal Insisto Yo me incluyo Porque Realmente ahora He escuchado algunos comentarios Al menos en los grupos de Facebook Que pues bueno Que nadie está satisfecho Con las nuevas series Que no le gustaron Las películas anteriores Que Disney apesta Que pues bueno La mercancía que vemos En Walmart O por citar Alguna tienda departamental Que no es la mejor Que pues bueno Miles de peros Creo también Y considero Que estamos en todo Nuestro derecho Como consumidores De exigir Lo que nuestro dinero Pues vale Y representa Sin embargo A nivel fan También considero Que estamos En la mejor Época De coleccionismo Y tanto visual Como de coleccionismo Estamos en la mejor Época Del periodo De Star Wars Desde que George Lucas Sacó la primer película Eso es a mi consideración Debemos de apreciarlo Amigos Debemos de Tomarlo todo Con calma De disfrutarlo De verlo Con calma Todo lo que tenemos En redes sociales Todo lo que tenemos En plataformas digitales Y lo que va saliendo De mercancía Para comprar Creo que tenemos Muchísimo Somos muy afortunados Creo que somos Una Generación de oro En conjunto De los que tenemos La fortuna De ser papás De disfrutar De todo esto De Star Wars Entonces Realmente Es un poco De queja Un poco De reflexión También estoy metido En eso Pues chequen Acá atrás Obviamente También amo Coleccionar Star Wars Y pues En ocasiones Si llegamos A tener la percepción De que nada Nos satisface Que nada Nos tiene contentos Que pues bueno Deseamos una serie Tras otra serie Tras otra serie Y ahora viene Obi-Wan Y pues bueno Ya pasó Bad Batch Y las películas Anteriores a esta Y también viene Pues todos los estrenos De Disney De Mandalorian O sea bueno Es un bombardeo De información Que pareciera Que no nos estamos Tomando el tiempo De disfrutar Como lo hacían Antaño Entonces Disfrútenlo amigos Disfrútenlo mucho Esto es para gozar Esto es para compartir Recuerden que Pues bueno También los fans De Star Wars Somos muy Muy aguerridos Pero también Somos en ocasiones Muy tóxicos Entonces Tómensela tranquila Disfruten Todos estos canales Que tienen Esta variedad Que hay en las redes Sociales De canales Incluso especializados En Star Wars Disfrútenlo No se lo tomen Tan a pecho Estamos en la mejor Época Mi consideración De Star Wars Para poder disfrutar Compren Las cosas Que más les gusten Disfruten Veanlas Vean los colores Vean el diseño Vean estas exclusivas Que pues bueno Toda la Pues la parte De mercadotecnia De Disney Nos está dando Por así decirlo Entonces Disfruten amigos Disfruten Viene la mejor Época del año Lo que es diciembre Lo que es noviembre Diciembre Enero Aquí en México Con Día de Reyes Para poder comprar Coleccionables Exclusivos Y por supuesto Llevarse un excelente Sabor de boca No sufran No sufran Sean selectivos Compren lo que más Les guste Vean la televisión Siéntense un rato De entretenimiento Disfruten con la familia Y pues bueno Si quieren quejarse Pues bueno Seguramente habrá foros Para quejarse Pero Pues para que amargarse Con una saga Que nos gusta A todos Y que pues Es algo que nos debería De unir Así que Les mando un gran saludo Un video cortito Realmente quería sacar Pues el pensamiento Que tenía Sobre lo que he visto En redes sociales Últimamente Si estás de acuerdo Si no estás de acuerdo Déjame un like Déjame un dislike Déjame tus comentarios ¿Tú qué opinas Sobre esta Pues temporada De tanta Tanta velocidad Que hay en Star Wars ¿Tú lo estás disfrutando? ¿Lo disfrutas en serio? ¿O simplemente Pues no estás Tan de acuerdo Y tú dices Que pues de plano Esta época De Star Wars Apesta Todos los comentarios Son bienvenidos Suscríbete al canal Próximamente Vamos a tener La rifa De El Cal Kestis O de Mandalorian Beskar Si no estás suscrito Suscríbete al canal De Geeks Deja tu like Tu comentario Y te veo también En los grupos de Facebook Nos estamos viendo amigos Que tengan un excelente día Deja tu like Deja tu like Deja tu like Deja tu jakby Deja tu like Deja tu bien Y te veo información Deja tu